Pásame tu CBU Preguntale a tu vieja que es una piba Preguntale a tu vieja que es un CBU La puta madre, ¿quiere pago si o no? Dice que es un CBU Quédate, si tienes 11 años Pásame el CBU de tu vieja Pásame el CBU de tu vieja Quiero saber el CBU de tu vieja Quiero ver el CBU de tu vieja Pásame el CBU de tu vieja El CBU de tu vieja El CBU de tu vieja Ya vale, he hecho malotado Que pasillo suerte es esa Yo no puedo hacer nada, ¿ok? Yo solo quiero el CBU de tu vieja ¿Ves? Entendés la re puta que te parió Ya soy mogónico Esa puta de mierda, ¿ya entiendes? Sí, yo esperé que fue a popción Y te agarró y dijo Che, este sirve para cocinar No sé, te veo que en futuramente le fijas Seguramente ahí dijiste Uhhh, bueno Ya no sirve ¡Ah!